La limpia en la derecha para Pablo Aguilar, picó Maximiliano Lugo, ahí está Aguilar, la bocha que viene para Villaruel, la bajó con el pecho, está en el área, es intocable, centro de Villaruel, es gol por el otro lado, ¡Gol! ¡Bárcelo! ¡Gol! De San Martín, de San Juan, que contraataque sacaron, fulminante, para terminar redondeando la apertura del marcador, Facundo, Barceló, el uruguayo, San Martín gana en Tucumán, por un tanto contra cero. ¡Qué buen gol! Y contábamos que hacía mejores méritos San Martín, o que armaba mejor sus ataques, dijimos, que llegaba con mejores opciones, y que salía rápido, que despegaba bien de derecha, pelota larga para Villaruel. Les marcábamos la astucia de Villaruel, en centro, la llegada desde el otro sector de Lugo, y Barceló habilitado, habilitaba a todos Canuto, y a Barceló...